Qué tal amigos de Masato MX Pues miren, estoy haciendo una prueba Estoy manejando aquí por la ciudad Porque fíjense que también he notado algo Que pasa con el filtro KIN Ahorita traigo instalado el de fábrica Bueno, más bien el stock Y ese, pues bueno, es el normal El que voy a probar en este caso es el KIN Pero lo que noté es que en carretera Se desempeña mucho mejor el KIN O sea, velocidades de 80 hacia arriba Que el filtro normal Ahorita el que traemos puesto Es un Fram Este que vende en AutoZone, por cierto, carísimo Pero espero que valga la pena Ahorita traigo este instalado Porque aquí está el KIN Bueno, casi no se ve porque ya saben que tiene un color oscuro Ah, no se puede ver A ver que empieza a ver mejor Y bueno, quiero que chequen cómo se desempeña Bueno, esta carretera sube y baja por los puentes que hay Pero ahorita en una parte recta vamos a probarlo Ahorita por ejemplo voy en cuarta Voy a acelerar a 60 a 80 Y vamos de bajada también por eso acelera un poco más rápido Ya estamos entrando a lo que es Incorporándonos a la carretera Ya estamos en 60 en cuarta Y vamos a... Ah, esperen otro puente Ya casi lo pasamos Ya casi lo pasamos Ahorita vamos a bajar Sobre todo llegas a cuarta a 80 Metes quinta Y aceleras Miren cómo tarda un poco en llegar a 100 kilómetros por hora Estoy pisando el acelerador Un poco más de un cuarto del acelerador Vamos a pisarlo un poquito más Le cuesta, le cuesta llegar a 100 y pasar de 100 Otra vez venimos en recta Somos de 80 Vamos a pisar un poco más el acelerador Recuerden que sigo en quinta Ahí estamos a 90 Subiendo a 100 Casi 110 Y bueno, ahorita nos agarró otra subida Tenemos que frenar porque hay tráfico enfrente Si bajamos a cuarta para irnos a 80 Pues digo, se acelera rápido Obviamente porque es una marcha más baja Pero ahorita van a ver la diferencia En comparación con el Cayenne Recuerden que ahorita traigo el fram Y vamos a poner ahora el Cayenne El de tipo panel El cuadradito O el que le llaman de reemplazo Que les había mostrado en otro video Que la ventaja que tiene es que da un mejor consumo de combustible Y un mejor desempeño Sobre todo ahorita que lo estoy checando más en carretera Y también en altas revoluciones Y bueno, para que vean que no les miento Aquí les vamos a mostrar Aquí está el filtro fram De hecho está nuevo A ver si aquí se ve mejor Aquí está el Cayenne Estoy aquí estacionado No, pues son Aquí luego es un lugar tranquilo para grabar y hacer este tipo de pruebas Bueno, vamos a poner el Cayenne Vamos a poner esto en su caja Pues bueno, ya instalado el Cayenne Estamos en 60 en cuarta Vamos a acelerar a 80 Y aceleró un poco más rápido Ahora vamos a cambiar a quinta Ya que llegamos a 80 Ahí se ve como llega más rápido todavía A los 100 km por hora Igual estoy pisando un cuarto Vamos a tratar de llegar a 110 Digo, son fracciones de segundo las de diferencia Pero se puede ver que aquí Si llega más rápido a los 100 km por hora Y hasta los 110 Estamos otra vez en una recta Vamos a acelerar Y pisando un poquito más Llega mucho más rápido Otra vez viene una subida Lo que pasa es que aquí es con curva Ahorita estamos bajando 80 Y... Vamonos Es mucho mejor la respuesta La auto se siente más ligero Entonces tiene esas tres vendajas Tiene ahorro de combustible Es rápido en aceleración Y... Tiene... Pues tiene buena respuesta Tiene la respuesta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!